...y hace... tampoco voy a estar... ...hasta... ...mira esto, esto, esto... ...y en la oficina un vaca... ...y en la oficina un vaca... ...hasta... ...hasta... ...yo también... ...yo era muy sano... ...y no bebía... ...ni nada... ...lo quipié... ...entre... ...se dará un kilo... ...y poco... ...cuántos hay... ...cuántas canes compramos... ...que os gusta más... ...yo... yo hago que no tenga pimentón... ...con que no sea... con que no sea... ...con que no sea... con que no sea adobado... ...a mí me da igual... ...párate cuando tú quieras... ...eh... ...¿solo? ...sí... ...y no, ¿sabes qué me ha pasado? ...digo... ...que os voy a preparar el ch bewe... ...y todo eso... ... pensando que eran de brindos... ...y yo era ese vehículo... ...digo... ...cuatro mariconastos... ...¡eh... ...esta gente... ...y no... ...eh Julián... ...y a lo mejor... ...no ha sido el... ...que los está apretando la pieza... ...que los... ...debó! ...no... ¿Quién es? Eh, distracción.